No sé qué pasó en ese gris momento Pero todo cambió, las alas puestas a mi aliento se van No sé qué murió, pero el destierro es largo y mi sonrisa perdió Entre lamentos y escondida verdad Por favor Alguien que me arranque el corazón Dudo que ahora olvidas mi perdón Quédate mi parte, tu es razón Tú lo necesitas más que yo Mil veces lequé que fuera a pedirte lo que ayer te entregué Sin más delito que anunciarte mi plan Mil veces tendré La misma historia que contigo inventé Sobre las ruinas de una guerra sin par Por favor Alguien que me arranque el corazón Dudo que ahora olvidas mi perdón Quédate mi perdón Quédate mi perdón Quédate mi perdón Quédate mi perdón Desconocidas son tal vez las esperanzas De ver que vuelvo De ver que vuelvo a establecer mi condición De ver que vuelvo a establecer mi condición Quédate mi perdón Igual m Gracias por ver el video.